Desde New York, bienvenidos al vacilón de la mañana. ¡El show! Y aquí está de nuevo con nosotros el vacilón de la Omega, Guayna. ¿Qué es la que hay, corillo? Guayna, compadre, te vemos que andas viajando para México, porque si yo, ¿a dónde? ¿Por aquí? ¿Por allá? Pues mira, me ha ido bastante bien en el sentido del trabajo. En la parte personal, yo creo que ha sido un proceso de crecimiento, ¿no? Una experiencia de uno encontrarse como persona, de ver más cosas que están pasando en Sudamérica, de ver más cosas que están pasando en New York, en Florida, en Texas, California, en Europa. Y yo creo que me ha servido bastante para crecer como persona y también ha contribuido para llevar un mejor material. Mira, y a la vida amorosa, yo te veía contento estos días. ¿Cómo que lo veía? ¿Ya no está? ¡Ay, por ahí! Oye, eso no dura nada. Oye, Manín, oye, Manín, dicen que el ya de Mayweather está pesado, pero tú tienes que venir aquí. ¡Ay, pero qué rico! Te tengo chinche, guay. Dios, yo ya estaba que no me había enterado de nada. Pero ve acá, Guayna, ¿ya se acabó el amor? Bueno, no, el amor sigue. Mi corazón sigue palpitando. Mientras esté palpitando hay vida y mientras llega vida hay amor. No, pero esa pausa que hubo en un momento. O sea, ya las evitas que tú estabas en estos días así publicando y tal, ¿ya no terminaron? No, 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 ya no estamos juntos, ya no estamos juntos. Pero tú sabes cuál fue el error que él está haciendo. Lo mismo que está haciendo Nicky Young, llevándose a la mujer por todos los lados. ¿Es verdad? Se cansa, se cansa. Oye, dicen que hay que tener las cosas seguras, así que, bueno, no puede ser uno tan egoísta tampoco, pero acuérdate que uno, cuando uno está en el mundo del entretenimiento, uno está viajando siempre y uno tiene que también darle tiempo de calidad a su pareja, así que eso es lo que yo trataba de hacer desde el punto de vista juvenil. Pero no era por celo, no era por celo. No, yo no soy celo. ¿No eres celoso? No, yo no soy celo. Yo creo que cuando hay celo es una relación disfuncional. Mira, mucha gente dice que estar con ella, estar enamorado en ese tiempo hizo que tú quizás te desenfocaras un poquito. Ahí sí, te va diciendo la gente que tú estabas demasiado oficiado. Que es una foto para ver fotos de ustedes, fotos por aquí viajando. Mira cómo estás pensando, pobrecito. Es que tú tienes un punto y es muy cierto, cuando tú llevas una carrera artística, tú tienes que ponerle mucha energía a la carrera artística, tienes que ponerle un enfoque total, porque aquí se tienen que pensar muchas cosas, ¿sabes? Y tú no puedes ser un artista un 30%. Señores, en el álbum que viene de Guaya, aquí está su sencillo de promoción, oye. ¡No, no, eso no es, eso no es! Oye, ese, mira, él me, él la estudió, la estudió, la estudió tanto que hasta DiCaprio me parezco yo. Pero lo bueno que me estás rompiendo ya. Tengo la pollina pa'l mismo lado y todo. Pero oye, oye, ya que te dejaste la muchacha, Scarlett sigue soltera. Yo sé que hubo alguna, alguna chispa ahí. Sí, química, química. Hubo una química ahí. Sí, porque nos llevamos la materia de la química junto, ¿no? Yo, yo le tengo un respeto a Scarlett, porque esa muchacha como baila merengue. Ah. Esa muchacha hay que decirle usted y tenga, ¿sabes? Y diga, y hubo un chisme, hubo un chisme que cuando Guayna vino con la novia y se encontró con Scarlett, dije que a la novia no le gustó eso. Ah. Sí. Señores. Ay. Yo no creo, yo no creo que eso haya pasado, pero. Le dijo, le dijo a Guayna, rebota, rebota. Sí. Señores, pero ya Guayna se está curando de esa herida que le dejó la novia y por eso ahora viene. Estoy buscando una cardióloga para que me sane este corazón partido, así que radio, escucha que si hay una cardióloga por ahí que me tira el diente. Entonces, Guayna inmediatamente se dejó de su novio, se puso a trabajar y aquí nos trajo el nuevo sencillo que lo vamos a escuchar. Porque él estaba desofocado, le andamos dando con la gema por todos lados. Mira, el nuevo sencillo romper rodillas es un tema que trabajamos muy bien, lo elaboramos desde el punto de vista lirical, ¿verdad? Que es la parte que me corresponde, la pista de la Isoplayer Skills, que son unos productores muy conocidos en el mercado, muy talentosos. Y el visual es bien interesante porque ahí llevamos a cabo el wildlife de Los Ángeles. Sabes que Los Ángeles es una ciudad donde hay muchas estrellas, ¿verdad? Está Hollywood. Hay básicamente un subconsciente, no lo metimos en un tono literal. Está King Kong, está Hellboy, está Marilyn Monroe, está Woody, el de Toy Story. Yo creo que eso va a ser algo que le va a trabajar en la cabeza a la gente de una manera muy positiva. Tiene que tener un sonido que lo identifique, una vaina que lo separe un poco de lo que está ahí, de turun-tun-tun, turun-tun-tun, la misma vaina. Eso es una cumbia, es un reggaetón con una cumbia por abajo. Y yo creo que tanto la localización geográfica del tema como el concepto visual, todo va entrelazado con el ritmo, la letra, y es un concepto bastante bien pensado y mucha gente se va a identificar con eso. Así que apoye ya la barra reciente de Guayna, romper rodillas. Señores, ya lo tenemos que ir a... ¿Dónde tú estabas? Oye, a mí me dijeron que llegara a las 10 y me dijeron después que ustedes me estaban esperando a las 9. Y te estamos esperando para ponerte aquí a cantar música típica con los muchachos. Sí, contra, brother. Mira, yo me quedo un ratito más y bueno, es que me van a botar de aquí, pero... Ya por ahí viene la sensación, pero te invitamos a la próxima vez, o sea, que esta es tu casa, aquí te queremos muchísimo. Te queremos tanto que te tenemos allí un poquito de sal con limón. Ay, María. Para curar la herida. Yo pensaba que tú me estabas hablando de un tequila. El vacilón de la mañana.